En tus manos yo aprendí a beber agua Fue Igor Rion que se quedó preso en tu jaula Porque yo corté mis alas y el artista que me daba Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día bueno será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste me canse Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro andorrión caiga Pero dale De beber De beber De beber Y desde Denver, Colorado Para mi México Grupo Muralla Déjame encender la luz No quiero nada Si esto hubiera sido ayer lo tomaría La primera vez La primera vez te ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya ¿Qué ganaría? Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste De tu alpiste me canse De beber De beber De beber Gracias.